Las altas temperaturas en Grecia causaron incendios en los alrededores de Atenas que los bomberos no han podido controlar. Hasta el momento las autoridades han confirmado la muerte de 74 personas y más de 200 heridos. Parecía como si Efesto, el dios griego del fuego, se hubiera pronunciado. Una gran nube de humo cubrió el Partenón, el templo de los dioses griegos ubicado en la Acrópolis en lo más alto de Atenas. En la región de Quineta, a poco más de 50 kilómetros de la capital griega, la escena se asemeja al apocalipsis. Miles de hectáreas de bosque ardiendo en llamas producto de las altas temperaturas del verano europeo. Cerca de 600 bomberos luchando contra el fuego que se niega a ser extinguido y se propaga con rapidez hacia zonas urbanizadas, acabando con casas, edificios y carros. ¿Qué puedo decir? Se acabó, estamos vivos y eso es lo que importa. Como una colmena de abejas, los residentes de Atika corrieron al mar para escapar del fuego. Por suerte el mar estaba ahí, así que fuimos al mar porque las llamas nos estaban persiguiendo todo el camino hasta el agua. Quemó nuestras espaldas, así que nos sumergimos en el agua. Algunos lograron escapar del fuego, mientras atrás quedaban otros que fueron alcanzados por las llamas. El fuego nos estaba persiguiendo, quienes lograron escapar a tiempo lo lograron. La persona que estaba justo detrás mío cuando manejaba por la vía principal no lo logró. El fuego lo capturó y lo derritió. Así como para algunos hubo esperanza de escapar y mientras unos lo lograban, otros quedaban calcinados en el camino por cuenta de los incendios, un grupo de 26 personas, como si supieran lo que les deparaba el futuro, se abrazaron entre ellos. Pareciera que algunos de ellos se conocían porque fueron encontrados en grupos de a tres o cuatro, así que probablemente eran amigos o familia que intentaban protegerse entre ellos, abrazándose los unos a los otros. Grecia está de luto. Más de 70 personas murieron y otras 200 resultaron heridas tras los apocalípticos incendios que siguen propagándose alrededor de Atenas. Hoy Grecia está de luto y en la memoria de quienes perecieron declaramos tres días de luto nacional, pero no debemos dejar que el luto nos arrope porque es tiempo de luchar, de estar unidos, ser valientes y lo más importante, ser solidarios. Pero Grecia, la cuna de la cultura occidental, no se deja amedrentar y está dispuesta a seguir luchando contra los incendios de la región de Atika y Quineta. Todavía es tiempo de movilizarse y luchar, luchar para salvar lo que puede salvarse, luchar para derrotar el fuego, luchar para encontrar a los desaparecidos, así no tendremos que llorar más vidas y entonces quizás tendremos que calmar el dolor de los afectados. Luego de que el gobierno griego pidió ayuda a la comunidad europea, España envió dos hidroaviones que sobrevuelan los cielos de Grecia para extinguir las llamas. ¡Gracias!